Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 Bueno, a temblar la gente que trabajó para Juan Guaidó, porque van detrás de ellos Si señoras y señores, si quieres tener más información de que va a pasar con esta gente Quédate conmigo hasta el final y te voy a traer toda la información No sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita, seleccionen la opción todas Y que me sigas también en mi grupo de TikTok y en filósofos777 USA Bien, la noticia es la siguiente mi gente hermosa y es que Elvis Amoroso acaba de anunciar el día de hoy Que van a comenzar acciones contra la junta directiva saliente de Monómeros Lo curioso de este caso es que Elvis Amoroso, el contralor, asegura de que ya tienen el control de Monómeros Y que la junta ad hoc salió a patadas Hemos investigado la información y no ha ocurrido todavía De hecho la Cámara de Comercio de Barranquilla hace dos días se pronunció Y dijo que ellos no han aceptado todavía a la junta que va a agregar Nicolás Maduro Que va a pasar, quizás pase más adelante por orden del presidente Petro es una cosa Pero hasta el momento no han habido cambios Sin embargo pues ya Elvis Amoroso lo da por sentado No sé si es que tiene algún problema de disociación de la realidad Y está creyéndose que ya pasó Va a tener que esperarse unos días Y guardarse las órdenes de captura donde le quepan mejor porque todavía no Aunque vuelvo repito yo no defiendo esta postura Porque de verdad hubo despilfarro de ingresos por parte de Monómeros Por parte de la gente que estuvo allí nombrada por Juan Guaidó No todas porque no se pueden pagar justo por pecadores Pero sí va a pasar Ya la junta ad hoc de Monómeros escribió el mismo fin de semana Yo ya se los compartí en otra noticia Donde habían recibido información de la Cámara de Barranquilla Pero que eso no se había aplicado todavía Quien tiene que aprobar eso al final es Gustavo Petro Y todavía no lo ha hecho Pero continuamos con la noticia Elvis Amoroso, el contralor general del gobierno del Bobo de Cúcuta Nicolás Maduro Anunció que va a emprender acciones directas Contra la junta directiva Designada por Juan Guaidó en Monómeros Que volvió a manos del chavismo tras la llegada a la presidencia de Colombia Del izquierdista Gustavo Petro Amoroso, según una nota publicada en la web de Venezolana de Televisión Explicó que se esperan inhabilitaciones Medidas de prohibición de salida del país Prohibición de enajenar o movilizar cuentas bancarias en Venezuela Para quienes formaron parte de la directiva ad hoc de Guaidó Avirtió que la ley orgánica de la Contraloría General de la República Y del Sistema Nacional de Control Fiscal Establece la sanción de inhabilitación para funciones públicas Contra las personas que hayan sido declaradas responsables de hechos de corrupción Que afecten el patrimonio público Esta empresa fue saqueada y llevada a la quiebra Por el grupo delictivo, ladrón y criminal de Juan Guaidó Julio Borges y Leopoldo López Dijo el Contralor Increíble que gente que habla mentiras en esta ocasión digan la verdad Y más decepcionante que los supuestos opositores Que iban a ayudar a los venezolanos Cayeron en la misma situación En la misma imitación del régimen De destrozar y acabar hasta con el nido de la perra El pasado 8 de agosto fueron radicadas En la Cámara de Comercio de Barranquilla Por parte del Gobierno Nacional Gobierno de Nicolás Maduro Y de los accionistas venezolanos Las actas donde se designaron al nuevo gerente Y la Junta Directiva de Monómeros De acuerdo con el diario El Tiempo de Colombia La noticia la revelaron Y la confirmaron diversas fuentes en medios locales Donde se publicaron dichas cartas Como gerente aparecieron Iván Sánchez Hernández En la nueva Junta Directiva Luis Enrique Molina Duque Eifrit Segovia Marrero Eduardo Fernández Anaya Mari Germán Nava Olivares Y Génesis Ron Solano Bien, esta es la información Señoras y señores Van a soltarle los perros Van a empezar la persecución Contra los ex directivos de Monómeros Esta es la información que acaba de compartir El contralor Elvis Amoroso Otra joyita Otra joyita más Bueno, que paguen por robarle a los venezolanos Que paguen El que tiene las manos sucias y encochinadas Que paguen ¿Verdad que sí? Bueno, déjame tu opinión en la caja de comentarios Como siempre te digo En esta vida Lo que tú haces Trae consecuencias Deja marcas Y si esta gente de verdad Le metió la mano al asunto Y se aprovechó de todo Como expliqué el caso De esta mujer en España Que montó una empresa De reparación de viviendas Habitaciones, apartamentos, alquileres Una especie de subcontratista De albañiles Una empresa que constituyó Con 3.800 euros Un equivalente a 5.000 y piquito de dólares Y con esa empresa Y la conchupancia Del presidente ad hoc de Monómeros Y Juan Guaidó Y Leopoldo López Se logró sacar 200 milloncitos de dólares Porque supuestamente Ella tenía una compañía O una empresa Que había ido a concurso Porque ese es el deber ser Y iba a poder traer La urea Y otros ácidos Que se necesitan Para fabricar fertilizantes Lo más raro Es que la empresa Que ella registró Para la competencia Es una empresa Como les dije Que se dedica Solo a reparar A hacer reparaciones básicas En construcciones ¿Sí? Que si poner una puerta aquí Que si pintar allá Que si con el taladro Abrí huequitos aquí Poner RAM Plus Cositas así Arreglar un lavamanos Que se tapó Un excusado Como sea No Esta empresa Ahora es Importadora de Urea Y del otro ácido Que no recuerdo su nombre Este Y a ella le asignaron 200 millones de dólares Así Fácil Y fue la que ganó El concurso O sea que No había más empresas Que si trabajarán Con ese producto De verdad De paso La urea Es un Es una sustancia Química Que se utiliza Para fabricar Esto que le gusta Mucho a Dios Por lo tanto Es una sustancia Controlada Y no se la venden A cualquiera Usted no puede llegar A decir Quiero que me vendan Dos litros de urea Eso no lo va No va a pasar Nunca Ahora esta mujer Que tenía Una empresa Que constituyó Con 3000 euros ¿Tiene permiso Para movilizar Urea? Ahí es donde Está todo el rollo Y 200 millones De dólares Que se fueron Y que no llegaron Porque todavía No han entregado Los embarques Con la urea Bueno Por eso digo Que les caiga Todo el peso De la ley ¿Estás de acuerdo Conmigo? Dedito arriba Ahora si me despido Con la frase del día Y la frase del día Es la siguiente Muchas cosas Se hacen problemáticas Por una sola razón El descontento Con uno mismo Si señoras y señores Muchas veces La gente El peor enemigo Que tenemos Somos nosotros mismos Nos ponemos A pensar Y a buscar Que vamos a hacer algo Y de repente Nos ponemos A buscar excusas A caer En cuevas de temor En escuchar ecos Voces Que nos tratan De distraer Y nos sacan De lo que realmente Queremos Así que por favor Enfréntate a ti mismo Si es necesario Pero sal victorioso O victoriosa Consigue la meta Recuerda que tú Vienes a este mundo A marcar la diferencia Naciste Y fuiste creado Por Dios Para dejar Marca en este mundo Así que trata De hacerlo Hazlo bien Y bueno Y enfréntate A lo que tengas Que enfrentarte Bien Me despido Un abrazo Ropecostillas Bendiciones para todas Y todos Los quiero mucho Ah no olvides Seguirme En TikTok Filósofo 777 USA No filósofo Urbano Filósofo Urbano Fue una cuenta De TikTok Que abrí Hace mucho tiempo Y que nunca La utilicé Así que Bueno Ya sabes Filósofo 777 USA Para adelante Es para allá Recuérdalo bien